El servicio de patrullaje integrado de la Policía Nacional junto al Serenazgo Municipal de Tarapoto intervinieron el fin de semana a tres sujetos en el sector Villa Autónoma. Se trata de Alejandro Torres Cubas, 18 años, Mauricio Campos Cubas, 23, y a la persona de Carlos Fernando Ramírez Tenazoa, quienes fueron sindicados de participar en el hurto de una cámara fotográfica marca Nikon, color negro, un reloj de color plata, un par de zapatillas de marca T-Rex, negro con blanco, una radio portátil de color marrón, una laptop de marca HP, una laptop de marca Lenovo, uno de los sujetos fue captado por una cámara de videovigilancia apoderándose de los objetos. Gracias por ver el video. Dichas pertenencias fueron robadas de una propiedad ubicada en el Girón Gregorio Delgado, cuadra 3, en Tarapoto. La propietaria de los objetos arriba mencionados interpuso la denuncia respectiva. La madrugada del día sábado, hemos recibido una llamada telefónica de una ciudadana, la señora María Alexandra Huancas Álvarez, que en su inmueble en el Girón Gregorio Delgado 383, había ingresado sujetos desconocidos y habían hurtado sus pertenencias, como son dos laptops, una cámara fotográfica, dinero en efectivo y otras cosas más. Entonces, este inmueble tiene cámaras de video, ¿no? Entonces, se ha verificado en las cámaras y efectivamente hemos podido apreciar que la persona que ha ingresado, se ve el rostro y todo lo que ha estado haciendo en el interior del inmueble. Entonces, con esa información, juntamente con nuestra Policía Nacional en el Servicio Integrado, se ha hecho un patrullaje en toda la ciudad, ya teniendo el rostro, digamos, de este sujeto que ha ingresado este inmueble. Personal de Serenazgo y de la Policía procedieron a realizar un patrullaje en el Girón Villa Autónoma, sector Taquiwasi, donde intervinieron a las personas mencionadas. En su poder de las mismas, encontraron las pertenencias que minutos antes fueron hurtadas. Esta parte es la mitad de ponerlo descartado por el monstruo. Es una pable también, ¿no? No es una pable, es una... No es una pable, es una... No es una pable. No es una pabilidad, ya no. No sé de dónde, mi ministro, creo que es un compañero de la universidad. ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? Sí. A ver. ¿Cuál es la cámara, felizmente? Esto es para tres niños. A las cuatro de la mañana aproximadamente, aquí por Girón Cahuide pudieron apreciar a tres sujetos que se desplazaban, ¿no? Y cuando vieron el patrullero del Serenazgo, intentaron huir. Entonces han corrido y a 50 metros más adelante, estos tres sujetos han sido intervenidos. Aquí, bueno, tenemos los nombres de estas personas. Uno es Mauricio Campos Cuba, de 24, Carlos Fernández Ramírez Tenazoa, de 27 años. En este Carlos Fernando Ramírez Tenazoa se le encontró una mochila que tenía en la espalda. A la hora que se hace el registro de esta mochila, se encontró estos bienes, ¿no? Se encontró dos laptops, la cámara fotográfica y otros bienes. De inmediato se comunicaron con la propietaria, ¿no?, de ese inmueble y se acercó al lugar. Y efectivamente ha reconocido que los bienes que se habían comisado eran de su propiedad. Entonces, estos tres sujetos han sido trasladados a la dependencia policial, así como la agraviada, para que puedan ahí realizar ya las diligencias que corresponden. Los intervenidos y propietaria de lo recuperado fueron conducidos hacia la comisaría de Tarapoto y puestos a disposición en el área de delitos y faltas para las diligencias correspondientes de ley. Son casi, digamos, lo que manifestó la señora, más de 15 mil, porque la dos laptops nomás, ¿no? Eran casi 14 mil una cámara de marca, más dinero en efectivo y otras cosas más que encontraron en el inmueble y se llevaron estos sujetos. Y han sido puestos a disposición. Aquí, entonces, hay un tema de hurto agravado. Yo siempre he dicho, ojalá que la autoridad competente también, ¿no?, actúe, ¿no?, con la firmeza que corresponde y bajo lo que establece la norma. Porque hemos visto que en algunos casos, personas que han sido puestos a disposición, también de repente entiendo yo, ¿no?, que porque las leyes así lo establecen, han sido dejados en libertad y posteriormente lo hemos encontrado nuevamente cometiendo estos actos ilícitos. Mayor, ¿esos delincuentes aprovechan un mínimo de descuido para poder apropiarse de estos equipos? Efectivamente, mira, hay personas que ingresan a las viviendas, ¿no?, siempre aprovechan ciertas circunstancias. Muchas veces están observando. Ese día, por ejemplo, la propietaria no estaba en su inmueble. De repente ya lo han estado observando, ha salido, y cuando ha regresado, ya han pasado las 11 de la noche, recién se percató ya que habían ingresado a su domicilio. Es por eso que a veces esta gente está dando vueltas, están andando y aprovechan estas circunstancias para meterse a los domicilios. Las ventanas a veces, ¿no?, fracturan las puertas. Ustedes saben, para la delincuencia muchas veces no hay obstáculos, ¿no? Siempre tienen las herramientas, ¿no?, para poder de repente fracturar candados, ¿no?, todas esas cosas y se meten a los domicilios. Siempre hay que tomar las medidas. Además de ello, bueno, es bueno también, como en este caso, las cámaras han ayudado bastante para poder identificar, ¿no? Entonces, ahí vemos, también es otra evidencia que le va a servir a la autoridad competente para poder incriminar a estos delincuentes.